Buen día, mi nombre es Daniel y yo les voy a hablar sobre el diario íntimo de David Breiner. En primer lugar, su diario vivir. En esta parte, David Breiner va relatando sobre las fervientes oraciones de su día a día que dan un gran impacto de vista de su deseo por Dios y un gran ejemplo a seguir en la oración. Día 6 de abril. Empecé a hallar dulce el orar. Podía pensar en pasar los mayores sufrimientos por la causa de Cristo con placer y me hallé deseando, si Dios quería, ordenarlo. Sufrir destierro de mi propia patria entre los paganos para que pudiera hacer algo por su salvación, en sufrimiento y muertes de todas clases. Aquí, él nos va mostrando lo dulce que él encuentra el orar y también que por sufrir por Cristo para hacer algo que según él valga la pena su salvación. En mi opinión, un verdadero cristiano en crecimiento y un espíritu misionero. Eso es lo que yo encuentro en esta parte de David Breiner. Día del Señor, 11 de abril. Por la mañana sentí poca vida en mí, excepto que mi corazón se sentía lleno de agradecimiento a Dios por su asombrosa misericordia. Siempre hay que dar gracias a Dios, no importa la situación en que estemos y por qué digo esto, por las grandes misericordias que él da cada día. Día del Señor, 18 de abril. Me retiré temprano esta mañana al bosque para orar. Tuve la ayuda del Espíritu de Dios y ejercité la fe, y en la noche me sentí inmensamente en deuda con Dios y me di cuenta de mi fracaso en el cumplimiento de mi deber. Es increíble el ejemplo de humildad que muestra este hombre al negarse a sí mismo y ver dentro de sí todos sus errores y de admitirlos. 19 de abril. Puse parte, puse parte este día para ayuno y oración a Dios por su gracia, especialmente para prepararme la obra, para la obra del ministerio, para darme ayuda y dirección divina en mis preparaciones para estar en la gran obra misionera. Creo que tuve más estímulo en orar por los pecadores que por los hijos de Dios, aunque sentí que podía pasar mi vida aclamando por los dos. Disfruté de una gran dulzura en comunión con mi querido Salvador. En primer lugar, se ve que uno debe encomendar la obra a Dios porque es Él el que decide cómo van a salir las cosas en este ministerio. Eso es lo que se ve en David Briner cuando él está diciendo estas palabras. Y en segundo lugar, él muestra que es primordial orar por los pecadores pues ellos son los que necesitan salvación porque fue por ellos que Jesús vino. Dios dice que vino a sanar pecadores 1 de mayo Se me permitió aclamar a Dios con fervor pidiendo ser calificado para el ministerio que él saliera a favor del progreso de su propio reino y que hiciera entrar en él a los paganos. En fin, lo que se puede ver en esta parte de su diario es que necesitamos hacer un cambio un cambio que comience en nuestro interior primeramente y luego ir afuera para hacer el cambio exterior. Ahora puse una cita que me pareció muy correcta según lo que él ha escrito en el diario Josué 1.9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes porque yo, el Señor, tu Dios estoy contigo donde quiera que vayas Gracias